El cantante cubano Pitbull abarrotó la isla de las estrellas del FEX, interpretando sus más grandes éxitos ante más de 7 mil personas que corearon y disfrutaron. El cantante cubano Pitbull abarrotó la isla de las estrellas del FEX, el cantante cubano Pitbull abarrotó la isla de las estrellas del speX, el cantante cubano Pitbull abarrotó la isla de las estrellas del FEX, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!